¿Alguna vez te has preguntado cómo las ranas pueden enfrentar el invierno más frío? Te sorprenderá saber que tienen un asombroso truco bajo la manga. Las ranas tienen la capacidad de resistir temperaturas extremas, incluso pueden ser congeladas sin sufrir daños. Su increíble adaptación les permite sobrevivir en entornos gélidos. Durante el invierno, las ranas pueden bajar su metabolismo y entrar en un estado de hibernación llamado criptobiosis. Su corazón deja de latir y su actividad se ralentiza drásticamente. A medida que la temperatura se eleva, las ranas descongelan lentamente y vuelven a la vida. Es como si despertaran de un profundo sueño, listas para disfrutar de la primavera. Esta habilidad asombrosa de las ranas demuestra su increíble adaptabilidad y supervivencia en condiciones adversas. Es una prueba más de la maravillosa diversidad de la naturaleza.